Muy buenas Niños Poyer, bienvenidos a un nuevo vídeo Os preguntaréis quién es esta chica tan guapa Es mi amiga Megan Lux ¿Qué tal Megan? Muy bien, todo muy bien Encantada de estar aquí ¿Eres una niña poyer o una picha corta? Yo desde que nací, yo nací niña poyer Ya naciste, ¿no? Muy bien, así, como todos vosotros Os estaréis preguntando también ¿Qué hace Megan aquí? No es lo que vosotros estáis pensando, así que guardad la sardinilla Niños Poyer, que ya nos conocemos Aunque igual os la tenéis que sacar dentro de un rato Hoy vamos a inaugurar una nueva línea de vicios Nunca antes vista en Youtube Que van a ser los Poyer Challenge ¿Y en qué consisten los Poyer Challenge? Pues bien, cada vez que vaya a hacer un nuevo Poyer Challenge Subiré una foto de la actriz a mi Instagram Arroba by Jordi EMP B-Y Jordi EMP, todo junto Me han cerrado la otra por barril Eres bien Y nada, para que vosotros mismos mandéis en la foto vuestros retos Para nuevos vídeos que queréis que hagamos Esto los he sacado copiados Pero bueno, los siguientes estarán bien Y recordad, sígueme en Instagram 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 Y empezamos con un reto sencillito Que tendremos que hacer los dos obligatoriamente El Ice Bucket Challenge No sé, yo suelo mojarme el pelo Sí, es una puta mojarse el pelo Y vamos a hacer cada uno cinco retos de competición Y quien pierda cada uno de ellos Tendrá que hacer los Pichacorter Punishment Y recordad que los amigos de mi chollo sortean un iPhone X Para todos vosotros Os lo pondré en la descripción Para que participéis en el sorteo Que ven, comienzo Los Poyers Olímpicos Retos Challenge Ya estamos aquí en el primer reto preparados ¿Quién empieza? Yo ¿Muera? Joder, tengo que ponerlo en el poquito ¿Qué tal? No ¿Qué tal? ¡Muera! ¡Muera! ¡Te mato! chata que te se casaste bueno pues vamos a por el siguiente reto bueno y ahora vamos a hacer el reto de la banana y consiste en tragarse esta banana lo máximo que se pueda que menos se la consiga tragar hara el primer pizza quarter punishment bueno pues parece que he perdido no? el primer reto va a ser el condom challenge 1 2 y 3 3 yo calculo ah calculo bien mira pues lo dejamos reto fallido si bueno amigos pues aqui esta el siguiente reto guindilla tabasco vamos a mojar la guindilla en el tabasco nos lo vamos a comer y quien primero recurra al vaso de leche pierde y tendra que sucumbir ante el pizza quarter punishment yo desde que estuve en Mexico y probé la comida picante va mejor pero tu que tal? mira que rico dios pero yo creo que ya eh hombre pero para que sabore bien disfrutes de los aromas de Mexico asi asi como a Javier cual es tu castigo tienes que hacer un video conmigo no te tienes que chupar los dedos de los pies durante 30 segundos uno dos tres cuatro baja la cabeza cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce dios quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte veintiuno veintidós veintitrés veinticuatro veinticinco veintiséis veintisiete veintiocho veintinueve y treinta muy bien pues vamos a por el siguiente reto hijos de la paja vamos a hacer sentadillas treinta segundos y quien haga mas pues gana y el reto comienza ya uno dos tres al suelo seis siete ocho nueve diez once veintiuno 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 ya te ríos he perdido bueno pues aquí tengo el litro de leche y un litro de leche de inocente en treinta segundos madre mía el reto comienza ya Ahí, ahí, rápido, no pares, ven, pero no te rías, que pierdes tiempo, ahí, 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 corre, que te queda todavía bastante, rápido, rápido, ahí, 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 corre, que si no, no te da tiempo, fin, a ver, bueno, bueno, por aquí una cosa, eres un liante, yo creo, era para ayudarte, ha sido el reto fallido, pero bueno, no ha estado mal, te has perdido más de la mitad, yo he intentado, lo he hecho lo mejor que he podido, pues pasamos al siguiente reto, consiste en a ver quién se abre más de piernas, una, dos, tres, joder, no me entiendes, he puesto batido, hay que revisar el vídeo, eh, jaja, jaja, efectivamente ha ganado megan, así que me toca el siguiente reto, que es comer comida de perro, jaja, tiene buena pinta, eh, tiene ahí hasta grasita y todo, huele, que tal, una cucharada, oye, que a mí me ha tocado chuparme un pie, sabes, jaja, bueno, ya ves tú, chuparte el pie, te lo chupo yo antes que esto, jaja, bueno, vamos allá. No está, una bebida. El reto superado, vamos a por el siguiente, consistirá en a ver quién se consigue poner la mayor cantidad de pinzas en la cara y quien se ponga menos, pues tendrá el pizza corte, punishment. Bueno, vamos allá con el siguiente reto, quien pierda se va a comer el peor pizza corte punishment. Comenzamos. Música 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 La madre que me pario, esto ya es el castigo, vale? Música Música ¿Cómo te sientes? Muy mal Ya me imagino Niño spoiler, Megan se tiene que morrear Con esta dorada, guay, ¿no? No, no mucho Ay, pero es que me da mucha gasca hasta tocarla, ¿sabes? Mira, qué boquita Hola, Megan Dame un besito, Megan ¿Quieres una pinza para taparte la nariz? Vale Por esplazas hemos toreado Sí, sí, no sé yo, eh Pero así te entrenas para el forno, ya que va a haber peor Sí, sí Esa me es Megan Me amo Juan ¡Qué oscuro esto! No, 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 no Venga, un besito que ya superas el reto Que no, que ya está Y superas el reto Así con la lengua No, no Venga No, me siento rápido Vamos el reto por superado Muy bien, chaca ¡Qué anjo! ¿Qué hace? Mira, mira, qué viscoso Mira, mira ¡No! Bueno, niña spoiler Pues nada Seguid las redes sociales Pues en Instagram Soy arroba Meganlux Barra baja Y en Twitter igual Arroba Meganlux Barra baja Vale, y mi Instagram Ya lo sabéis Arroba By Jordi NP By Jordi NP Seguid mi Instagram Y seguidla a ella Eso es Y nada Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dale a like Suscribíos Activad la campanita Para que os siguen bien Todas las notificaciones Y todas esas mierdas Y recuerda Vi Niño Poyer No pichas cortes Adiós amigos Adiós Niño Poyer Suscríbete Suscríbete Niño Poyer cabrón Niño Poyer cabrón